¡Suscríbete al canal! Bueno, Camperos, pues lo primero es decirles que paséis un feliz sábado, que todo salga de lujo y vamos a llevar estos conejos y Camperos, llevamos la 9 y yo 3 días portándonos bien y la Marta dijo que si nos portamos bien nos va a regalar un jamón. Vamos a ver si tenemos suerte y nos lo regala hoy. Pues ya llevamos 3 días que no le hemos dado ni gusto ni la cría ni yo. Tres días. Es, madre mentira, viernes, jueves, viernes y sábado. Sí, 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 la cuenta iba bien, viernes y hoy regular. Es verdad, jueves sí te dimungo. Vamos. Y dijiste que no iba a regalar un jamón. ¿Eh o no, madre? Sí. Ahora, si nos saltamos bien, salgamos jamón. No, 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 no. No, 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 no. Y está perfecto. Está perfecto. Y ahora, ¿cuál es? Y ahora... Ahora sí me endina y te quedas sin jamón. Espera a ver si todo lo que llevamos ganado a la chiquilla y yo en todo el día, voy a despertar ahora a portarte. Vamos. bueno que esperas, ahora lo enseñaremos hoy si tuviéramos suerte y no lo comprara y vamos a ver si para 8 estamos en el sitio que veamos San Fermín a mí me encanta ver San Fermín a ver si Dios quiere y no pasa nada a las 8 vamos a ver San Fermín a gente siempre siempre para arriba